Y ante la preocupación que ha tenido la comunidad educativa de gran parte de los colegios en Cúcuta sobre el asedio de los comercializadores de droga, las autoridades ya vienen trabajando en una estrategia para poder combatirlos. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta hace un llamado a la comunidad a que adelanten un trabajo en conjunto para poder desarticularlas. Raúl Garzón nos tiene detalles de este caso. Adelante, Raúl. Buenas tardes. Pues este es uno de los objetivos más importantes que se han planteado las autoridades de combatir y desarticular todas esas redes de microtráfico que se están andando alrededor de los colegios aquí en la capital del norte de Santander. El aumento de las denuncias por parte de los padres de familia y la ciudadanía en general. Tienen las autoridades como un fuerte objetivo las redes de expendio de droga a las afueras de los planteles educativos. Estas han venido en aumento. Que cada uno de estos sitios donde se consume alucinógenos, cada uno de estos sitios donde se expenden los alucinógenos, que aquellos sitios donde se genera la distribución del alucinógeno, se ha fotografiado, se ha identificado y de inmediato enviar la información a la Policía Nacional. Para el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, es dispendioso la ayuda de la comunidad en dar a conocer a las personas que están detrás de esta comercialización de superfacientes y que estarían utilizando a los mismos estudiantes para inducirlos a este consumo y compra. Que utiliza a niños, niñas y adolescentes como consumidores y soporta de su negocio y también han estado enrolando a niños, niñas y adolescentes para consumir y convertirlos en vendedores aprovechando el sofisma de extracción en la dosis personal. Según las autoridades, ya se han detectado algunas bandas en las que se encuentran una conocida como Los Chachos y a las cuales están tras la pista de quienes la conforman. Se espera que se den resultados importantes en los próximos días con respecto a todas estas redes de microtráfico alrededor de los entornos educativos. Compañeros, aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.